Siete de la mañana, treinta minutos. Amigos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Medellín, Colombia. Estamos felices acompañándolos y es un orgullo para mí dejarlos en compañía con la canción más solicitada en las radioestaciones de la ciudad de Medellín. Con ustedes, Yomo, la canción Mi Mujer. Con mil estrellas para hacer que cada noche de tu vida sea bella Quiero hacerte mi mujer, quiero hacerte mi mujer. Un universo de besos, infinidad de caricias. Voy a regalarte sonrisa, eso, eso y mucho más que eso. Una galaxia entera de primavera, amor, amor, a cada hora. De esos detallitos, señoras, que le enamoran, verás que te iniciarás cuando te enamoran. Las ganas de hacerte mía, mami, cada día será, verás como la ves primera. Dama que se ama, soy su caballero, trillonario en el amor, los que pobren el dinero. Gracias a Dios, que me dio voz para cantar por vos. Y para enamorarte, la maña del mago de os. Tengo jardín, hierro y rosa, que azucena y de clavel. Yo quiero hacerte mi esposa, diga si eso te lo quiere. Tengo en mi casa una luna, en el banco mil estrellas, para hacer que cada noche de tu vida sea bella. Tengo en mi casa una luna, en el banco mil estrellas, para hacer que cada noche de tu vida sea bella. Eso, eso y mucho más que eso. Una constelación, mucha pasión, un corazón, una mansión, esta canción mi inspiración. Un hogar se va a pasar a volar un mar de amor para que me hagas una expresionita que cambiara en su nombre amado Una constelación, mucha pasión, un corazón, una mansión, esta canción mi inspiración Un hogar se va a pasar a volar un mar de amor para que me hagas una expresionita que cambiara en su nombre amado Princesa, ¿te diste cuenta? De todo lo que tengo pa' ti, ¿ah? Yo cumplo mis palabras, oíte, un universo de besos, muchas caricias, de parte de yo nomás Y él, el que me da la magia pa' enamorarte, el mago, el oso Yo, mi pa', ¿qué pasó? Oíte, vayéz con la desantra Colombia, todo Sudamérica, todo Centroamérica, todo Estados Unidos, Europa, Puerto Rico, toda mi gente, latinos Quiero hacerte mi mujer